¿Cuál es tu historia sobre una horrible acorazonada que resultó ser acertada? Bueno, estoy de conductor designado. Estoy en un semáforo, cuando se pone en verde, mi instinto me dice, no, estamos bien aquí. Así que hay tres borrachos atrás, y uno delante, todos explicándome que debería haberles dejado conducir. Lo que significa la luz verde. Cómo accionar el pedal vertical largo, etc. Todo muy útil. Justo cuando me encojo de hombros y me lo quito de encima, un camarón negro con las luces apagadas se salta el semáforo en rojo, pierde el control y choca contra un poste de teléfono. Me habría atropellado al 100%. Todos los borrachos están asombrados de mi poder psíquico, entonces el camarón, con llamas saliendo de debajo del capó aplastado, dio marcha atrás y se marchó. Súper surrealista. Estas cosas pasan más a menudo de lo que crees. Algunas personas captan mejor las señales de advertencia a partir de sonidos nevidentes o señales no verbales. Probablemente lo oíste y solo lo registraste inconscientemente. Me ocurrió algo parecido con una moto cuando era peatón. Iba andando y, sin motivo alguno, me puse detrás de un muro a medio paso. Estaba un poco confusa e iba a volver a la acera, pero me di cuenta de que debía de haberlo hecho por alguna razón. Un segundo después, una moto muy grande y mal controlada pasó disparada por delante de mí por donde yo habría estado caminando, haciendo memoria. Sé que varias cosas evitaron que acabara en el hospital. Como crecí rodeado de motos, sé qué aspecto tienen los imbéciles que no saben controlar una moto. De niño casi me atropella una moto en la acera, y sé que el subconsciente puede hacer cosas raras para salvarte. La familia de mi mejor amiga estaba de visita. Ella y su padre habían pedido ver los nuevos fósiles que había añadido a mi colección, así que subí a buscarlos. Su padre era alérgico a mi cobaya, que vivía en mi habitación. Al doblar la esquina me di cuenta de que mi hermano pequeño, al que en internet llamo Son, llevaba puesto el pijama. Apenas eran las 9 de la noche. Son nunca se iba a la cama tan temprano. Le pregunté por qué había cambiado. Son me dijo que se encontraba muy mal, y que papá le había dicho que se fuera a la cama a ver si por la mañana se encontraba mejor. Son no parecía tan enfermo. Pero algo no estaba bien. Le pregunté si mamá sabía que no se sentía bien. Dijo que no, que acababa de hablar con papá. Eso no estaba bien. Y no porque mamá se hubiera enojado si nadie le hubiera dicho que Son no se sentía bien. Se sentía más serio que eso. Mamá tenía que saber que Son estaba enfermo. Empecé a enloquecer y le dije a Son que nunca se fiara de los consejos médicos de papá. Papá solo le dice a la gente que duerma más temprano y haga más ejercicio. Son tenía que decírselo a mamá. Ahora, Son pensó claramente que estaba exagerando. Pero bajó y le dijo a mamá que no se encontraba bien. Lo primero que hizo mamá, como de costumbre, fue comprobar si tenía serpullidos. Tenía una mancha roja desde el pulgar hasta la axila. Son sufrió una grave intoxicación sanguínea. Más tarde supimos en el hospital que estuvo a cuatro horas de morir. Si no hubiera tenido la fuerte sensación de que Son tenía que decirle a mamá que no se sentía bien, hoy no estaría vivo. Habría muerto mientras dormía esa noche. Llamaron a la puerta principal compartida. La casa estaba dividida en tres pisos. Yo era la planta baja. Reconocí al tipo de la puerta como el novio de la guapa asiática que vivía un par de pisos por encima de nosotros. Me sonrió y me preguntó si podía entrar y esperarla en el pasillo. Chico blanco de aspecto agradable. De clase media muy alta con chaqueta de tweed y acento pijo. Buenos modales, sonrisa ganadora. Me dio un vuelco el estómago, y le dije que no y le cerré la puerta en las narices muy bruscamente. No tenía ni idea de por qué reaccioné tan mal porque le conocía de saludarle, y sabía que pasaba mucho la noche en el edificio. Un par de días después la veo con la cara hinchada, y morada por los golpes que le había dado. Al parecer, llevaba unos días ingresada en un hospital. Me paró en el pasillo y me dijo que si volví a verlo tenía que llamar a la policía. Supongo que inconscientemente capté alguna señal no verbal de cuando los vi juntos. Lea el libro de Lift of Fear. Es una necesidad para cualquier persona que no quiere terminar su vida. Mi hermana tenía un novio 10 años mayor que ella. Yo no tenía ningún problema con la diferencia de edad, aunque el hecho de que tuviera su primer hijo cuando mi hermana tenía 13 años me extrañaba un poco. La edad no importa tanto cuando es adulto, ¿verdad? No estuvieron saliendo mucho tiempo, pero ella se quedó embarazada intencionadamente a los 6 meses de relación. Me hizo mucha ilusión conocerle durante un viaje familiar, ya que es el padre de mi sobrina. Cuando lo conocí, me dio una sensación extraña y me puse nerviosa ante la idea de quedarme a solas con él. Sin embargo, no hizo ni dijo nada extraño y, en general, parecía un buen tipo. Aún así, cuando estábamos solos él y yo, me sentía muy tensa, como si fuera a intentar violarme en cualquier momento. Me quedé unos días en casa de mi hermana, y luego me fui a mi casa en la provincia vecina. Él me agregó en Facebook, y luego recibí un mensaje diciendo que pensaba que yo era súper linda y que quería que nos juntáramos. Literalmente intentó engañar a mi hermana conmigo. Intentó engañar a mi hermana que estaba embarazada de 6 meses. No le contesté, simplemente hice una captura de pantalla de mensaje, y se lo envié a mi hermana y a mi madre, pidiéndole a mi madre que cuidara de mi hermana ya que su novio es un charco de grasa. Después de algunos problemas, mi hermana es ahora madre soltera. En noviembre di a luz a una niña con un trastorno neurológico muy raro. Apenas se movía en el útero, pero cuando se lo conté a mis médicos, todos me dijeron que cada embarazo barra bebé es diferente, etc. Tengo un hijo sano. Así que intenté olvidarme de mis preocupaciones. Tuvimos un embarazo completamente normal, pruebas totalmente normales. Ningún indicio de problemas. Entonces nació. En cuanto abrió los ojos por primera vez, sentí un horrible nudo en la garganta. No había nada detrás de sus ojos. Seguíamos en la sala de partos. Nos hicieron fotos y en todas salía yo. Re celosa. Asustada. Los problemas no se hicieron esperar. No se enganchaba, no tenía reflejos, etc. 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 Dejé a un lado todas mis preocupaciones. Nació unas semanas antes de lo previsto. Todo el mundo me decía, dale el biberón y se recuperará cuando llegue el momento. Todas las enfermeras, todos los médicos, todas las asesoras de lactancia. Salimos del hospital con un bebé sano. No, no, no. Una semana después, volvimos a la UCI porque seguía letargada. No comía. Resulta que estuvo en muerte cerebral todo el tiempo. No quería saberlo. Pero lo supe. Lo supe en cuanto la miré a los ojos. El diagnóstico fue síndrome de Otara, un trastorno epiléptico infantil catastrófico y mortal. No había antecedentes familiares de convulsiones. Toda una sorpresa desde el punto de vista médico. La llevamos a casa desde la unidad de cuidados intensivos neonatales, y falleció en nuestros brazos a los 16 días de vida. Hace años me encontraba en otro estado debido a la hospitalización de un familiar. El hospital estaba muy cerca de una zona de mala muerte, y mi familia y yo habíamos parado a echar gasolina. Un tipo con capucha se me acercó mientras echaba gasolina con cara de loco y me pidió dinero para el café. Me dio muy mala espina, así que, como no quería cabrearle, le di con cuidado un poco del cambio que llevaba en el bolsillo, explicándole que no llevaba nada de dinero encima, mientras le vigilaba a él y a todos los que estaban alrededor para asegurarme de que podía escabulirme o hacer algo si era necesario. Me dio las gracias y siguió su camino. Unos días después, de vuelta en casa, vi su cara en las noticias. Le habían detenido por matar a un grupo de mujeres y tirar los cadáveres en las casas abandonadas de los alrededores. Cuando tenía unos tres o cuatro años estaba jugando en el patio en bikini. Recuerdo que sacaba la barriga porque me parecía genial que se me viera la barriga con el bañador. Un hombre adulto de la familia estaba de visita, y recuerdo que sentí que alguien me estaba mirando. Me di la vuelta y me di cuenta de que me estaba mirando. Recuerdo que me asusté, me metí la barriga y empecé a buscar a mi madre. El hombre dijo, oh, tienes una barriguita tan mona. Y recuerdo que sentí un pánico absoluto que nunca antes había sentido. Nunca se lo dije a mi madre, pero mientras crecía ese familiar invitaba a alguno de los niños a quedarse a dormir con su hijo adaptivo, pero mi madre nunca me dejaba ir. Siempre le decía que tenía que levantarme temprano para alguna actividad o que me había acostado tarde la noche anterior y necesitaba dormir. Tampoco olvidé nunca esa sensación de pánico, y nunca me permitía estar a solas con él. Si entraba en una habitación en la que yo estaba, me inventaba una excusa para irme, y luego me pegaba como pegamento al lado de mi madre. Como supondrás, ese hombre fue acusado de agresión sexual, violación, etc. Mi madre y yo hablamos de ello más tarde, y me dijo que nunca había tenido razones concretas para no confiar en él, pero que en ese caso se sintió obligada a hacer caso a su instinto. Sinceramente, esa fue una de las lecciones más importantes que me enseñó. A veces tu instinto capta cosas que tu conciencia no, pero esos instintos están ahí por una razón. Mi madre también me llamó al móvil segundos después de que destrozara mi coche a kilómetros de ella porque tuvo una fuerte alucinación auditiva de mí gritando, mamá, es una bruja. Hace mucho tiempo, yo tenía unos 9 años, íbamos de camino a casa desde la piscina local cuando empezó una enorme tormenta de verano. Estoy hablando de cubos de basura volando por los aires, y literalmente sintiendo como el viento movía nuestro coche un poco hacia la izquierda. Entramos en un túnel y de repente grité, paren con todas mis fuerzas. Mi madre frena y me pregunta confusa qué está pasando. Yo, ahora llorando, le ruego que pare el coche y espere a que pase la tormenta. Me dice que no puede parar el coche en medio de la calle, en un túnel, y me promete que conducirá despacio y con cuidado. Justo cuando alcanzamos a ver el final del túnel, un pequeño árbol cae sobre la calle. Seguido de una gigantesca roca de 300 kilos, esa piedra nos habría golpeado y aplastado. Incluso dejó un bache en el camino. No tengo ni la menor idea de lo que me dio esa sensación, pero me alegro mucho de que estuviera ahí. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!